El principal logro es, en el caso de Valentina Rosendo Cantú, ella pudiera conseguir una sentencia a nivel nacional en México contra dos de sus agresores. Creo que Valentina también me ha inspirado mucho, sobre todo por todo lo que ella se tuvo que enfrentar, múltiples discriminaciones por ser mujer, por ser indígena, por ser pobre, por no hablar el español. Mi sueño, tal vez no tuviera que defender derechos humanos porque las cosas están muy bien y ya no es necesario defenderlos porque los respetan. Generar un cambio es lo que me hizo estar acá. Quédate conmigo.